¡Corazo! ¡Corazo infernal! ¡Impresionante de yo! ¡Ya ha venido santo! ¡Yo va! ¡Tantas veces te pedí una desgraciado! ¡Tantas veces! Como tiene el Tata, por ejemplo, si no anda Funamori, tiene a Pulido, a Pizarro, en fin, tiene a Gutiérrez en la mitad de la cancha, Sepúlveda en el fondo, el propio Néstor Araujo. Pero bueno, creo que Canadá ha quedado un poquito diezmado con estas ausencias, por lesión y por enfermedad. Sí, una pena para Canadá, que vuelve a una etapa de semifinal, una selección que logró ganar en su momento el título. Inclinaron tanto la balanza, en este año no, esta edición no. Y no es que quieran meter manos, ni mucho menos, es que sí son las dos selecciones más importantes que tiene la confederación. César, te vi estresado, te vi un poco preocupado, ya te voy más tranquilo. Sí, sí, sí. Vas a poder disfrutar el domingo mediante tu casa de la final de esta Copa Oro. ¿Cómo estás? Así es, Randal, muy buenas noches para todos. Y todavía con la adrenalina mil, producto de un partido que termina dramático, de un partido muy sufrido para el equipo mexicano, un partido donde México, me parece que en un par de contratiempos, en un par de despistes, se complica mucho la situación. Incluso estamos ya listos para la larga, pero... Soñada o prometida de la Copa Oro el próximo domingo en Las Vegas, en el estadio de los Raiders. Hoy México, en una jornada realmente dramática y casi sobre los 100 minutos de juego, escuchó usted bien, 100 minutos de juego, consigue un gol por conducto a Héctor Herrera, que le da el triunfo dos goles por uno sobre el conjunto de Canadá. El último minuto de Héctor Herrera, el capitán moral de esta selección, arregla el camino y termina por hacer clic al rompecabezas, con el que inicia siempre la Copa Oro y con la forma como termina, con un México-Estados Unidos en una gran final. Lo siento es que ha sido un día muy intenso de fútbol, los cuatro mejores equipos de la Copa se plantaron hoy, nos ofrecieron dos buenos partidos, con su dosis de drama ambos, con su dosis también de situaciones a analizar, a polemizar, a discutir, por supuesto, pero creo que al final de cuentas hay justicia y los dos mejores equipos del torneo, ojo, los dos que mejor se defienden también, porque apenas le han hecho un gol a México y uno a Estados Unidos, están en la gran final. Por conducto a Héctor Herrera, que le da el triunfo dos goles por uno sobre el conjunto de Canadá, que por momentos jugó mejor que la selección mexicana de fútbol. Y hablando de jugar mejor, Qatar jugó mejor que Estados Unidos, y Estados Unidos también con un gol prácticamente en los últimos minutos, consigue su pase a la gran final de esta Copa Oro. Jonathan Dosantos juega como titular a pesar del fallecimiento de su padre. En efecto, ha fallecido Geraldo Francisco Dosantos, mejor conocido como Cicinho, jugador de la América, del Monterrey, del Puebla, del León. Jugó también en el fútbol del Salvador, tenía 59 años de edad, el papá de Giovanni, el papá de Jonathan, el papá de Eder, Descanse en Paz, Cicinho, aquel futbolista que en tres épocas diferentes jugó para el Club América. Y hablaremos también de otros temas que tienen que ver con el fútbol mexicano, y de cara ya a la segunda fecha del campeonato. Saludo con mucho gusto esta noche en Fútbol Picante desde casa a Rafael Puente. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido Rafa. Hola, ¿qué tal David? Un gusto saludarte a ti, a Hugo, a Roberto y a Felipe, con mucho gusto. Correcto. Hugo Sánchez, Hugo, ¿cómo estás? Buenos días en Madrid o buenas madrugadas. Un abrazo, Hugo. Hola David, estoy en San Sebastián ahora y nada, saludos para todos. Encantado de estar con ustedes. Roberto, como es un co-roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias David, buenas noches a todos. Bueno, un poquito más adelante estará con nosotros Felipe Ramo Rizo. El partido de hoy fue ríspido, fue un partido brusco, un partido con penaltis, un partido con polémica, un partido que terminó con golpes, un partido que terminó caliente. Milagrosamente no hubo expulsiones, pero a México le costó muchísimo trabajo esta noche la selección de Canadá. Si México mantiene este nivel futbolístico para las eliminatorias, y también los países de la CONCACAF, los que hemos visto en la Copa Oro, también sostienen lo que hemos visto, podemos ver unas eliminatorias muy emocionantes y no tan sencillas como se esperaba para el conjunto mexicano en la CONCACAF. Bueno, vamos a ver lo que ocurrió esta noche, vamos a revisar lo que ocurrió esta noche en Houston. Rafael Puente, Rafa, te pregunto, ¿te gustó? Bueno, primeramente el hecho de que Jonathan Dos Santos estuviera en el campo de juego. Es, obviamente, una decisión personal, encomiable, obviamente, y qué bueno que él decidió hacerlo y punto. Pero bueno, lo desperdició, pero la verdad es que Canadá le hizo un partido, y le hizo un partido que a lo mejor no lo esperaban muchos, que se lo presentaba a México. Yo sí veía bastante competitivo a Canadá, sobre todo en el renglón físico, etcétera, y en su aplicación, de acuerdo a lo que decía el técnico, y le hizo un buen partido a México, ¿no? Y finalmente, bueno, México, que bueno, gana, consigue la victoria y está, o sea, a lo mejor en la final, de una manera un tanto inesperada, ¿no? Ya comentaremos después el otro partido que me parece que también tuvo bastante fortuna Estados Unidos para llegar a la final. De acuerdo. Hugo, ¿te gustó México esta noche? No, no me gustó nada, David. No me gustó nada, y creo que México llegó a la final de panzazo. No dando una buena imagen, no funcionando bien en ataque, porque realmente no crearon muchas ocasiones claras de gol. Hubo aproximaciones, pero no claras de gol. El primer penalti, no lo sé si Felipe lo va a comentar al rato, pero el choque de la pierna derecha de Jesús Corona fue hacia el defensa, y podríamos pensar que a la mejor no fue ni penalti el primero, ¿eh? Cuidado con eso. Porque el defensa se barre, pero arrastra la pierna derecha de Jesús y pita el penalti. Y luego ya el otro, pues ya lo comentaron bien ustedes, que también es dudoso. Así que la imagen que dio la selección no fue... Sí, ya el camino hacia la final quedó debidamente amarrado, salen los equipos que tenían que figurar ahí. Me llama poderosamente la atención cuando decís que Héctor Herrera era el capitán moral de esta selección. No te gusta para nada, Héctor Moreno. No, sí, bueno, es el capitán Héctor Moreno porque tiene un poco más de tiempo en la selección, y por una cuestión cronológica. Pero de los futbolistas hoy presentes en la Copa Oro para la selección mexicana, el de mayor recorrido, el de mayor prestigio con selección nacional, el que juega en el equipo más importante es Héctor Herrera, que es el jugador del Atlántico de Madrid. Aquí en Yacinia esperando nada más a que aparezca por acá Claudio Sisha, está terminando transmisión con Teletica Deportes a esta hora todavía, y vendrá para acompañarnos y hablar muchas cosas que tenemos que detallar, que tenemos que hablar con respecto a lo que nos deja esta serie de semifinales, donde en algún momento pensé que sí Qatar iba a ser la sorpresa, que iba a dar lo que iba a ser, pero como falta oficio al final de cuentas contra un equipo como el de Estados Unidos, que no es la mejor versión, definitivamente no lo es, pero parecía que Qatar iba a ser la gran hazaña. Algo sucede de pronto en nuestro querido fútbol, y no nada más en esta región, a nivel mundial es una tendencia que, como decía César Luis Menotti, terminan ganando los mismos. Algo pasa en momentos decisivos, en momentos cruciales, en momentos de decisión, de definición, de concentración, en donde la balanza se inclina generalmente siempre al mismo lado. Y hoy Qatar tuvo la sartén por el mango, tuvo la gran oportunidad de pegar primero y de tomar el control prácticamente del partido, se equivoca en una acción, en un cobro de un penal, y a partir de ahí se fueron los Qataríes del Estadio Nosti. Sí, y ahorita que veamos el resumen del juego de México, terminan ganando los mismos porque juegan diferente, insisto, porque se juega muy diferente, porque ves que el árbitro dice, se van a dar siete minutos de alargue, vamos a irnos a siete minutos de compensación, cosas por todo lo que pasó y por lo que tenía el segundo tiempo. Y ves en este caso a mexicanos y canadienses jugando como si estuviera empezando el partido, nadie echado atrás como que aguantando a que, no, ya esto se va, ya vamos a negociar el tiempo extra. No, ve cómo logra Héctor, regla ese gol, es una jugada extraordinaria. ¿Qué tal si nos ponemos serios de una vez? Entonces entramos en análisis, vamos con el juego de Qatar y contra Estados Unidos en esta primera ronda de semifinales. Qatar jugó por grandes lapsos del partido, mejor que los de Estados Unidos, sí, tuvo más posibilidades también, proyectaba laterales, Miguel por un lado, el otro, el sector izquierdo, ahora no recuerdo el nombre, el lateral, jugando realmente bien, con los dos delanteros, pero claro, el oficio cuenta cuando tenés, sos consciente de tus capacidades y las llevas al máximo y tratás de minimizar errores o circuitos de juego del rival. Creo que Estados Unidos ha sido lucido demasiado, es finalista, con lo justo, pero es finalista de esta Copa 1. Claudio, ustedes los técnicos, tú eres director técnico, eres titulado, son gente especial, de pronto ven cosas que el resto de la humanidad no. Entonces, yo te digo esto porque, si tienes alguna explicación con respecto a la salida tan temprano de Al-Aidós y de Afif, cuando el partido estaba cero por cero, cuando Qatar era dominado por Estados Unidos, y se podía incluso prever una situación de tiempo extra de largo, y el técnico lo saca del campo y Qatar se va. En lo de Afif sobre todo, porque más allá de no tener un gran partido, los chispazos de Afif te cambian, y son jugadores que siempre tienen que estar en cancha, no, hay decisiones de los entrenadores que de repente a veces son bastante obtusas, equivocadas, y hay otras que son acertadas. Yo siempre digo que hay un porcentaje grande de los aciertos de los entrenadores en los cambios, cuando el protagonista te la hace bola el cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.